Hola Peque, soy Lola Temprado, bienvenidos al canal de las cosas de la Lola. Hoy os voy a mostrar cómo hacer una masa, una pasta. El secreto no es otro más que las pruebas que he estado haciendo, mezclando productos unos con otros. He conseguido que esa unión de unos y otros en las cantidades precisas, hayan aportado esa dureza extrema, y cuando digo extrema, es extrema, que tiene. Es hasta para hacer montones de trabajo. Ideal para juguetes de niños, por ejemplo, que necesitan que sean resistentes a los golpes, que no se fraccionen. O piezas de bisutería como esta, que pueden servir para hacer regalos de bautizo, de comunión, para fiestas de bebés de 15 años. Hacer bisutería, bueno, infinidad de cosas, mirad que colgante más bonito, otro de estrella. Y aquí es como queda la pasta, seca, tal y como está, sin pintar ni nada. Ahí hay una pieza también terminada. Y bueno, se puede sacar infinidad de partidos a esta maravilla. Me encanta. Esto, con una pasta de cartón normal, con un papel maché, sería prácticamente imposible conseguir esa fineza. Esta pieza, por ejemplo, está trabajada en rústico, y la otra anterior que hemos visto, en fino. Vamos a necesitar harina de trigo, cartón del viejo que tengáis por ahí para reciclar, medio rollo de papel higiénico, vinagre blanco, un cuenco, enjuague bucal del que utilizamos, aceite vegetal, me da igual de oliva que de otro, una batidora, una cuchara medidora, y nada más. Empezamos cortando los trozos de cartón, así engorditos, y los vamos a echar en la fuente que tengo aquí de plástico, sin necesidad de remojos previos, de tenerlo muchas horas metido en agua, para nada. Ya vais a ver qué cosas más fáciles de hacer, rapidísima y económica. Voy a cortar todos los trocitos de cartón, y ahora os digo exactamente la cantidad. No me dais en seco, hay que pesar en mojado, porque dependiendo del grosor que tenga el cartón, se utiliza más cantidad o menos cantidad. Entonces, ahora os explico, una vez que lo moje y lo escurra, cuánta es la cantidad que necesito. Ahora le añado agua que esté calentita, para que el cartón se ablande rápido. Le pongo la cantidad suficiente, como para que se moje, pero no se empachuche, porque el sobrante hay que quitárselo después. Entonces vamos dándole la vuelta, para que vaya metiéndose por todos los rinconcillos del cartón, pero tampoco en demasía. No hay que dejarlo la noche antes remojando, ni horas antes, nada. Esto es instantáneo, se hace en el mismo momento. Bueno, una vez que está ya así, ya remojadillo, lo voy a escurrir. Y lo tuerzo igual que si fuera un trapo. Así, bien apretado, bien apretado, que no le quede nada de agua. Apretáis, así, así, con las manos. No hace falta liarlo en trapo y achucharlo, no, simplemente con la fuerza de las manos le quitáis el sobrante y lo dejáis ahí apartadito en un lado. Y ahora lo vamos a pesar. Son 450 gramos, lo que me pesa este cartón que yo he puesto. Lo voy simplemente a desmenuzar un poco, a separar, pero no a desmigar ni a desgranar como se suele hacer con el papel maché, sino a soltarlo un poco, de la priete de haberlo estrujado y ya está. Así un poco huequillo, soltarlo y ya está. Ahora cogeis un rollo de papel higiénico de un tamaño normal y marcáis más o menos la mitad del rollo. Así. Y una vez que lo hemos desliado, le vamos a poner agua de la calentita que nos ha quedado. Le habréis primido lo otro en cantidad justa como para internecerlo y poderlo mezclar junto con el cartón. No os paséis tampoco. Tenía que estar así simplemente húmedo. Y ahora le pongo cola blanca de carpintero, un vaso y medio y otro medio vaso de agua. También lo llamáis en muchos países resistor, pero en definitiva es cola blanca o cola blanca de carpintero. Mezclamos bien y ahora viene la harina. Parece que estemos haciendo un bizcocho. Harina tenemos que poner la misma cantidad que de cartón, o sea, 450 gramos también. le añadimos aproximadamente dos cucharadas soperas de vinagre blanco del que se utiliza para la limpieza. Si no tenéis de ese, pues de vinagre normal. Y ahora le ponemos enjuague bucal un tapón más o menos del que se utiliza para después del cepillado de dientes de la marca que ustedes usen. Y ahora cogemos la batidora. Yo utilizo esta de brazo, pero si tenéis de la otra de vaso da igual. Lo importante es que bata bien, que tenga bastante potencia. Y empezamos a triturar. Vamos echando poquito a poco ahí mano batiendo, arretando. despacito, tampoco hace falta tener prisa. Habéis visto que no he puesto toda la harina, que lo que he puesto ha sido pues como medio vaso aproximadamente. Que no quiero que se haga la pasta demasiado dura porque si no costaría de batir, de sacar una pasta fina. Y ahora lo que nos interesa es mezclar todos los componentes y hacerlo lo más finito posible. Una vez nos hemos asegurado de que ya no le quedan trocitos ninguno y si hay algún cachín y no suelto ya se quita le vamos a poner un poquito de aceite. Fijaros la cantidad que le voy a poner al principio. En la palma de mi mano le voy a echar un chorrito así. así como dos o tres cucharadas soperas también y empiezo a amasar porque yo quiero ver ahora la consistencia y la flexibilidad que tiene mi pasta. Y voy añadiendo harina y amasando hasta completar los 450 gramos que tenemos que poner. Os aconsejo que lo hagáis poquito a poco no le echéis toda la harina de golpe porque así se amasa muchísimo mejor. Yo ya la he sacado a la mesa la he amasado un poquito aquí fuera del cuenco y queda estupenda. Os recomiendo que os lavéis las manos de vez en cuando porque cuando las manos se tienen muy prengadas de masa y harina no le coge el punto bien. De esta cantidad sale kilo y medio de pasta. Le pongo ahora un poquito de aceite a un plato y vais a ver lo fácil que es de utilizar esta pasta maravillosa. Ahora sí ya le pongo encima una bola de masa y empiezo a ajustar la pasta encima del plato. Esto es para hacerlo rústico. Para piezas bisuterías y otro tipo de trabajo lleva otro proceso diferente a este. dejándole la forma marcada como cada uno os venga bien y os guste. Este plato está hecho con esa forma. De hecho hay unas estrellas y unas picaduras. Fijaros qué bonito me da. Y mirad qué dureza que coge esto cuando se seca. La clave de que esto sea así de duro está en la forma de secarlo. Después de hacer muchas pruebas he visto que sí que se puede secar al aire o dejándolo al sol pero como consigue esa dureza extrema es metiéndolo al microondas. De una forma súper sencilla y súper rápida se hace. Se pone siempre en modo de congelación. Esta concretamente la puse diez minutos la saqué la dejé enfriar otros diez minutos más y lista para trabajarla para pintarla o dejarla así. Y por supuesto otra cosa que me encanta es que pueden marcarla y hacerle los dibujos que quieras. Que por fin a que sea va a tener muchísima resistencia y un marcaje estupendo. Con cualquier cosa que queráis profundizar mirad la calidad de marcado que tiene. Este platillo que está seco tiene una proporción de cartón que es un poquito más blanco y por lo tanto la masa ha salido más clara. En este caso es más oscura. La forma de hacer este cuenco extendiendo con rodillo os dejaré un enlace al vídeo donde lo he hecho desde el principio hasta el final. Veréis qué lindo que queda. La forma de secado que yo utilizo con la pieza bien terminada la colocó en el microondas en modo de congelación importantísimo y le pongo un vaso de agua para que mantenga la humedad y la pieza no le salgan bombas. La pongo a 10 minutos a los 10 minutos la saco la dejo que se enfríe. Es muy importante dejarla enfriar para ver cómo está de dura si le hace falta más porque la pieza se agorda se vuelve a poner cada 10 minutos se saca se deja enfriar otra vez se vuelve a meter así hasta que esté completamente dura cuando está en caliente está tierna todavía hasta que no se enfría no sabemos si está seca totalmente o no. Una vez seca la podéis dar tapa por o pintarla con acrílico con spray sintético la podéis envejecer dejarlas otra cosa importante es el modo de conservación si la vais a gastar de inmediato sin ningún problema si vais a tardar dos o tres días bien liada en papel film y a la nevera y si vais a estar un tiempo sin gastarla yo os recomiendo que la hagáis porciones la liáis en film transparente y la metáis al congelador después la sacáis si veis que está demasiado húmeda le ponéis un poquito de aceite de oliva para evitar que se os pegue a las manos y después vais añadiendo harina hasta que la tengáis al punto solamente eso es lo que necesita para su correcta conservación abajo en el cajetín de información y aquí en el enlace os dejaré cómo hacer otro tipo de pasta y bueno aquí está el resultado ya final como habéis visto también al comienzo se puede utilizar en bisutería con una fineza bastante importante y ya está dedito arriba si os ha gustado compartidlo con vuestros contactos y yo os mando besitos 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 y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!